Mientras estaban haciendo un control vial, ¿no? Fueron atropellados por este sujeto que venía con más de dos gramos de alcohol en sangre. Ustedes recordarán este hecho trágico. ¿Cuál es el pedido, obviamente, de la familia, de los amigos de ambos? Dos familias que quedaron totalmente destruidas tras este suceso. Que no se cambie la carátula. En días la jueza se tiene que definir y este es el pedido de la familia de ambas personas fallecidas. Estamos pidiendo que no cambien la carátula y que sea prisión preventiva y no domiciliaria como está pidiendo el abogado de él. ¿Cómo han vivido todo este proceso desde que ocurrió el hecho? Es un caos. Es sin palabras. Me arrebataron a mi hijo. Un asesino el que iba manejando realmente con la cantidad de alcohol que tenía. Terrible lo que estamos pasando, mi familia, mi señora. Mi señora no está presente porque no está muy bien todavía. Así que todavía no lo creemos lo que nos ha pasado. Tiene cinco días hábiles la jueza para decidir. Pero bueno, por eso estamos haciendo toda esta marcha, todo, para que no cambie la carátula y que no sea prisión domiciliaria. ¿Quiénes están acá acompañando la manifestación? Estamos todos los familiares de Santiago y familiares de Alcón, papá del Alcón y de Leonardo, los hermanos, la mamá, todos. Graciela, hoy, ¿qué se pide? ¿Y a quién? Justicia. Justicia, que no se cambie la carátula, no a la prisión domiciliaria y que, bueno, que por favor nos dejen por lo menos procesar nuestro dolor como corresponde y tenemos que estar pendiente de la decisión que vayan a tomar el juez por este, como dijo el hombre, asesino, que nos destruyó la vida a todos. Mi hijo tenía dos hijos, los cuales todas las noches ellos preguntan por su padre, lo esperan. La opinión de la gente, hablan mucho de él, la buena persona que era, cómo se desenvolvía en su trabajo como hijo, como hermano, es una persona intachable, como padre ni hablar. Entonces, es tan injusto todo lo que nos ha pasado y también es injusto que tengamos que mendigar justicia cuando este hombre tiene que merecer su castigo. Se llevó dos vidas y no es posible que todavía estén peleando por una prisión domiciliaria. En realidad están buscando la manera de hacer zafar algo o salvar algo que es insalvable. Se calcula que desde que comenzó esta medida de que había un accidente anterior y demás, pasaron más de 300 autos. Ninguno de esos 300 autos tuvo el mismo inconveniente que tuvo esta persona, que no es inconveniente.